muy buena que te le trae bienvenido de nuevo al canal hoy empezamos Ghoul of the Lang de Devolver Digital y Massive Monster que 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 devolver digital que tiene pintas de ser un juego fucking loco vale simplemente es como de tienes que crear un rebaño tienes que liarla tienes que un juego golfo de los de voy a bajar la música es el típico juego el típico juego golfo de devolver digital vale se vienen cositas esto que es ah vale vamos a jugar vamos a vamos a vamos a ver qué tenemos que hacer vamos a intentar crear un rebaño vamos a alabándose al cordero portador del gran poder aún así bestia de sacrificio ve con cuidado pues una corona no puede posarse sobre dos cabezas me encantan vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver es decir he visto cosas no he querido ver mucho porque realmente es un juego que a mí me llamaba pero vale vamos a ver vale parece que me voy como a sacrificar no un juego de Massive Monster no pero yo creo que ahora cuando nos vayan a sacrificar cuando nos vayan a sacrificar nos vamos a dar las tornas y vamos a ser nosotros ante nosotros se encuentran los últimos ejemplos de su especie todos los demás han sido capturados y decapitados con ese sacrificio final será imposible completar la profecía el eres que atrapado en las profundidades quedará condenado en un cotiverio eterno y la antigua fe perdurará para siempre hijo no va a pasar algo ahora ok qué pasa pero estás haciendo me van a dar un poder o algo no aquel que espera acércate no temas pues ya has muerto y te necesito esos idiotas de los obispos pensaban que matado te podía evitar que llegases a mis manos pero han conseguido todo lo contrario te devolvería la vida pero aquí todo tiene un precio lo único que te pide a Bambio es que funde una secta en mi nombre trato por supuesto acto con el demonio primer logro o trofeo ... SOF verändert bueno cuando acto por supuesto ya он pero é Los mato, perro Ni peca anda Ahora mismo no hay nada, ¿no? Es decir, simplemente tengo que destruirlos a todos Vale, hay como muy diferentes zonas, ¿no? Ahora mismo No temas, Sierra Tau, yo también fui un receptáculo como tú Pero esa época ya es presa del pasado Me han enviado para guiarte, estamos en las profundidades de la antigua fe Corremos un grave peligro de misión y llevarte al lugar seguro Continua a través del bosque y escapa de las trampas que acechan más adelante Cargare todo Los mato Ok, moneditas Vale, abrimos el inventario y me han tenido una forma de pago para intercambiar todo tipo de cosas Una moneda, ok Vale, ahora mismo no hay nada Vale, hay dos caminos Igual voy ¿Puedo elegir un camino? Vamos a volver por aquí Pero porque solo me da una moneda de mierda, tío Voy a romperlo todo pero ahora mismo yo creo que romper todo no me da nada Lo mismo más adelante si no tengo algo pero ahora mismo en esta mamorra no está dando nada Vale, aquí habrá un culto algo Ah mira, aquí está Ya casi hemos llegado al lugar seguro Pero mira, están a punto de sacrificar a otras pobres almas Descata esa criatura y no le quedará más remedio que unirse a nuestra secta Todopoderoso obispo de la antigua fe Por favor, aceptad este alma miserable como sacrificio Hay quien está interrumpiendo el ritual Al entrarse en la tierra sagrada Os reviento dejar a mi súbdito Me encanta, tío, el personal, el cienso es la polla Hola, crack Me rescato, ¿vale? Ahora esto a la espera de ser adoctrinado Qué bueno, joder, me cago en la puta Qué puto juego, tío, qué bueno, tío Ya estamos a salvo Lo has hecho muy bien La corona roja te permitirá usar esas marcas del suelo Para teletransportar toda vez de grande distancia Te llevará a un templo que ha caído en ruinas Allí podrás empezar tu nueva secta Nos vemos allí Ok A mí Heres derrotados Infieles purificados, perfecto Vale, esto es como el resumen de las mamorras, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que intentar no recibir daño, ¿vale? Selecciona dificultad La dificultad Influye La dificultad influye para Para el platino Si no influye, le voy a poner el farcy Porque hay muchos de... Hacer sin que te derrote Derrota al mini jefe Gana 5 adeptos Vamos a ver Derrota a leshi Derrota tal, ¿vale? Hay muchos que derrotar Vamos a ver Derrota tal sin recibir daño Vale, parece que no hay ahora mismo dificultad Mejora la sexta al máximo Vale, parece que ahora mismo no hay... No hay dificultad Así que vamos a ponerlo en fácil ¿Por qué? Porque... Te explico, os explico Tienes reservada que no te pertenecía, ahora es toda tuya Esta ruina Será el enlace de tu nueva secta Tenemos mucho trabajo por delante Pero vamos a destinar a esta pobreza Para cogerla en tu brazo Los adeptos pueden recolectar recursos por ti Ordenables para requerirlo de madera o piedra Os explico A mí los juegos de manejar recursos se me dan fatal Me ponen super nervioso y no soy capaz de llevarlo delante Pero sí es verdad que es Tiene una parte de manejar recursos Y una parte de hacer mazmorras La de las mazmorras me flipas Así que... Fácil ¿Esto qué es? ¿Qué hago aquí, tío? ¡Ojo puto! A ver tú Que caes nuevo Primero adeptos, por favor ¡Salvame! ¡Nunano! ¡Al yati! Me gusta el modelo este Ignora los desertores No me jodas, hija de puta ¡Ja, me encanta! Vale, este es piedra Gracias a ti nuestra selva estera cada vez más poderosa Pero sus adeptos no viven solo de plegaria Necesitan comer Recorreta los recursos necesarios para construir un fuego Para cocinar Esto te permitirá preparar comida para tus adeptos Vale, recorre esta madera ¿Yo puedo hacer algo? Vale, yo puedo talar Vale, esta es la parte que a mí me pone nervioso Vale, se puede dejar el botón pulsado No hay que estar dándole Necesito piedra aquí ¡Uy! Esto es mucha tela Esto es muy grande Vale, construí ahora mismo solo tengo esto, ¿no? Solo tengo una cosa obligatoria, ¿vale? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿What the fuck? No puedo porque me ocupan un espacio, tío ¿What the fuck? Fuego para cocinar, ¿vale? Voy a... Voy a intentar liberar todo esto, ¿vale? Comida, tus adeptos necesitan comer Y que tengan comida o no dependerán de ti Puedes ver el hambre de tu secta, ¿vale? Perfecto Busca más comida durante tu cruzada Y diga ruta para pasar por zonas de aprovisionamiento Perfecto Cultiva tus propios alimentos, ¿vale? Ahora mismo nada No puedo Vale, tengo que recolecer vallas Voy a liberar aquí un poco de espacio Porque necesito espacio Para poner construcciones aquí arriba Vale, imagino que en el medio, ¿no? Vale, perfecto Ahora tenemos que construir un santuario Pero antes necesitamos más de esto y más oro Como lo puedes encontrar durante la cruzada Por las tierras de la Antigua Fe Nuestro mutuo benefactor Aquel que espera Ha sido atrapado por los cuatro obispos de la Antigua Fe Cada uno de ellos custodian Una de las cadenas que los mantiene presos En el reino del más allá Y hemos cobrado unas aves Aberturas para su respeto al reino Tu misión es encontrarlos y matarlos Para que aquel que esper sea libre Ahora vete bien contra las oro Y reclutas deseosos Y unirse a la causa Y los que no estén Se unirá de la fuerza Por cojones Vale, vuelve a la Tierra de Fe Vuelve con más oro Vuelve con más adeptos Vale, ok ¿Puedo hacer algo aquí con esto? Venga, voy al lío Ahora mismo mi equipo es una mierda Voy a hacer una Vale, vale Hay diferentes Abrir puertas Solo puede abrir Ah, según la cantidad de adeptos que tengas Vale, vale Un poco Un poco zonas de Banjo-Kazoo Necesitas X coronas Necesitas X cosas Para abrir ciertas puertas Va bien Va chulo, tío Esta gente de Devolver y Eso Tienen muy buenas ideas, tío Son gente que tiene Muy muy buenas ideas Vamos a... Vamos a... No me jodas No Achute Toma, te reviento Perro Ah, vale Es que aquí puedo traer Vale, ahora ya sí Dame cositas Vale, vuelve con más adeptos y más oro Ahora mismo solo me preocupa Puedo volver con madera Pero ahora mismo solo me preocupa Vale Ahora mismo solo me preocupa Adeptos y oro Así que vamos al lío Vamos a buscar lo que tenemos que encontrar Vamos a intentar hacerlo Vamos... ¿Qué pasa ahí? Vamos a intentar... What the fuck ¿Cómo es posible? Fuiste decapitado Cordero Al igual que todo Después llegamos así Aquí estás Pretinete como siempre La corona Su poder Es posible Pero soy más fuerte Todavía meter el rabo Entre las piernas Y huye, corderito Vale Vale Vamos a por el dinero Y a por los Y si lo hacemos en plan Sin que nos dé golpe Es mucho mejor Porque tenemos una bonificación Vale Aquí tenemos dinerito No sé cuál sería el camino correcto Oh mira Una tienda Ahora vamos al cordero Por todo el gran poder Prometido Deliberador Darker Que espera Con las profundidades Eso me contaron Las cartas Hace tiempo Muchos vidas antes O qué tal No ha ocurrido todavía Yo siempre he levantado Tus cartas Corderos Y tal Y con el mismo tiempo Esta es la primera vez Toma estas cartas Y levantaré Otra vez Cada vez que nos veamos Cuando las levantes Las cartas Te otorgarán poder ¿Qué poder? Eso es sabido Pero a la vez infalible Las cartas Ya deciden Uff Un corazón Muestra el mapa Los vestidos No han hablado Aquí en Cucharás Vale Vamos mejorando Vale 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 ¿Puedo ¿Puedo comprar? No No puedo comprar Vale Estas son las cartas Que tengo Y puedo Llegar a tenerlas todas ¿Vale? Vale Yo Quería ver Quería ver Quiero ver el mapa Prefiero ver el mapa siempre Para Quiero ver el mapa Uh Pintas de oro Quiero ver el mapa siempre Para saber Aquí hay algo en amarillo Tío ¿Qué cojones? ¿Por qué todo está en amarillo Pero esta no? No lo entiendo Vale Aquí hay una invocación ¿No? Aquí hay una invocación Aquí hay una invocación Aquí hay una invocación Sueña conmigo El adecto no dormirá nunca Hostia Qué bueno El adecto no dormirá nunca Chaval Lo vamos a explotar A hierro Vale Esto Que Recurso Vida Vida Venga Vida Mi amor Se llevó mi corazón al mar La mar se llevó mi corazón al mar Ahí es donde mi corazón habita Pues En lo más profundo del océano Me miembros dormita Hay cordero Tú no necesitas la búsqueda de mi corazón O terminaré por perder la razón Mi corazón era mío Pero ella se lo llevó Y ahora lo he perdido Llevo tanto tiempo aquí sentado Que ya ni siquiera recuerdo su cara Y aún así sigo buscando Siempre Tengo un montón de corazones Pero ninguno es el mío Te los puedes quedar tú si quieres A mí no me sirven de nada Yo solo quiero el mío Para poder ver el rostro de mi amada Una última vez Hostia tío Si tengo salud máxima No me vale de nada What the fuck Que fallo tío No lo sabía eso Vale Si tengo salud máxima No nos vale de nada tío Bueno ya lo sabemos para otra eh Es cuestión de aprender Si tenemos salud máxima Esa zona no nos vale de nada Vale Necesito encontrar algún adepto más eh Vale Ahora mismo vamos a una salida No necesito adeptos tío Cuidado 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 con las minas esas chaval Vale Vale Aquí hay algo Vale Dame una carta tío 10% de probabilidad de ganar corazón Al matar a un enemigo Cuando te golpean Y te dejan a uno Con corazón Todos los enemigos recién dos de daño Eh Voy a elegir la de Tu carta Hablador Que a mí no hay Zandería Vale Prefiero esa Prefiero Prefiero que cuando golpeo Tener la probabilidad De recuperar corazones Adiós Adiós Vuelta a los infieles Let's go Convertir Crack Por favor Sálvame Aceptame en tu sexta Seguiré tu doctrina firmiente Hostia Tengo que escoger Vaya Pepita de oros Pepita de oro Vale Me piro ¿Esto qué es? ¿Hay que hacerlo cuatro veces o algo? Hay que pasárselo cuatro veces Creo, ¿no? Para desbloquear La corona completa Imagino Erex derrotados Perfecto Perfecto Muy bien Mira el espectáculo Parece que tomé una buena decisión Cuando te alejé Cuando te alejé De la muerte Estaré observando Cada uno de tus pasos No me decepciones Vale Vuelve con más adeptos Ahí tengo uno ¿No? Cuánto me alegro De ver que has vuelto Sano y salvo Y además Tras compañías Convertido a más criaturas De las que se unen A tu leal rebaño Vamos a doctinar A este nuevo adeptos Hola Krab ¿Cómo te encuentras? Acéptame en tu sexta Seguiré tu doctrina fielmente Amdusias Me encanta tu forma Me la he hecho seguro Un 15% más despacio Para al final de reposo De la cama Vale Es más fácil de subir A nivel Me gusta Vamos a piedra Tú piedra Krab Los adeptos pueden trabajar O venenarte Con tus ala avanzar Los adeptos generan devoción Pero luego puedes recolectar Para recolectar la devoción Necesitas un santuario Vale Necesito el santuario Aquí está Perfecto Coloca el sitio de santuario Vale El santuario es ahí en medio Obligatorio Mira me ayuda Alapadosa Tus adeptos Por fin podrán venerarte Aquí está el nuevo adeptos Así nale que te venere Luego regalo esta devoción Para generar adeptos En el santuario Para desbloquear inspiración Me encanta Por favor Sálvame Colectar devoción En tu santuario Cuando hayas obtenido suficiente Desbloquearás Inspiración divina Cuanto más adeptos veneren En el santuario Más rápido se llenará Si el santuario está lleno Dejará de verenar Hasta que lo vacíes Para colectar Inspiración divina Podrás desbloquear Nuevo edificio Para tu cheta Vale 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 Me gusta Me gusta Vale Inspiración divina Desbloqueada Reconectar Inspiración divina Vale Construir un templo Para dar sermones Y celebrar rituales Vale Y ahora puedo elegir Después Sacos de dormir Vale Construir un templo Perfecto Vamos a verlo Necesito piedra Ok Aquí me da a mí Que los materiales Se acaban No entiendo nada Vamos a ponerlo Aquí arriba Vamos a ponerlo Aquí en el paso ¿No? Vale Perfecto Me vas a contar Otra película El templo Estén presentes Dentro de la sexta Allí podrás dar sermones Para hacerte más fuerte Y celebrar rituales Que los que morderás Los frágiles mentes De tus adestos Tu responsabilidad Mantener a la alta fe De la sexta Si está demasiado baja Los adestos Empezarán a disentir Y acabarán marchando Tus adestos Están listas Para escuchar tu palabra Demuestra que eres un gran líder Y da un sermón Dentro del templo Me mejoras ¿Cuándo puedo mejorar Esto, tío? Vale No puedo todavía Da un sermón Para absorber La energía De tus adestos Y fortalecer El poder De la corona roja Gracias a la fe De tu adestos Te haces más fuerte Mediante los sermones Absorberá poder Y podrás desbloquear Nuevas habilidades Almas y maldiciones Lo adestos Con un nivel superior De lealtad Genera más devoción Así que cuanto más Adestos tengas Vale, perfecto Corazones de los fieles Gana medio corazón De forma permanente Ok Es un juego Predicador De la verdad Da un sermón Para absorber La energía De tus adestos Y fortalecer El poder de la corona Ya ha dado el sermón Hoy Ok Ha sido un gustazo Verde Parece que has nacido Para el dinero Ya veo con quién Te ha elegido Si quieres guiar A tu sexta Como un debido Tendrás que declarar Doctrina Para que tus adestos Vuelve a la tierra La fe Y busca fragmentos De piedra De los mandamientos Con esta piedra Puedo declarar Nueva doctrina Vale Le puedo dar de comer Al personal No, no Ahora mismo tengo todo No puedo hacer nada Vale Vale Pues Puedo guardar Ayuda Esto ves Vale Menú Partida Guardada Vale Perfecto Gente Pues nada Vamos a dejarlo Por aquí Os voy a decir La verdad Que yo voy a Probablemente Voy a intentar Ir al por el platino Y nada Nos vemos En los próximos vídeos Intentaré subir La historia completa A ver qué tal En modo de guía también Si hay algún personaje O aéreo Que tengamos que derrotar Y la idea es Pasarlo al 100% Así que nos vemos En el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Adiós Adiós